¿Por qué? ¿Cómo se te ocurre? ¡Oh, no! ¿Por qué está llorando? ¿Por qué está celosa? ¿Quién la despreció? ¿Quién la despreció? Bueno, para que tú entiendas por qué Vicky está llorando, tienes que ir a ver el video anterior a este, que Giovanni está acariciando a Jaco. Y por esa razón, ella está súper celosa y empezó a llorar. Pero obviamente que ella no se deja acariciar por Giovanni. Te invito a que pases acá abajito para que veas ese video. Está muy divertido como Jaco. Le encanta que Giovanni lo apapache y Vicky se pone celosa. Y dice, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Oye, quiere ir a ver. ¿Quiere ir a ver? ¿Quiere ser? ¿Cómo se te ocurre tú? 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Adiós! 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 ¿Te da mi la parte sola? ¡Mamá! ¡Adiós! ¡Te borras tú! ¡Te pegas! ¡Te pegas! ¿Qué te doy? 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 ¿Cómo dice Giovanni? Te borras. ¿Cómo se te borras? ¿Cómo se te borras? ¿Qué te doy? 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 ¡Victoria! ¡Victoria! Las matrimoneras dirán que hay gritos tan feos de vino. Las equilobres están acostadas con esos gritotes tan feos. ¿Qué es eso? Imagínate que te estemos escuchando con audífonos. Tu papá, aquí no hay papá. Su papá no está. Nada de papá. Gritotes que les dan. Imagínate que las chicas te estén viendo en la madrugada. O los chicos. Y tú con esos gritotes, Victoria. ¿Dónde está papá? ¿Dónde está papá? Afuera. Mentira. ¿Dónde está papá? Afuera. ¿Qué hacemos? ¡Viktoria! ¡Rispera! 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres ir afuera? Ok, pues vamos afuera. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Gilunay! ¡Vicky! Ok, ya la perdimos. Va a ir a calentar sus huevos. Va a ir a calentar sus huevos. Métase pues a calentar sus huevos. ¡Sea una buena mamá! No llore. Tiene que ir a calentar sus huevitos. Tiene que ser una buena mamá. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós!